¡Muy buenas peñitas! Aquí Potomam85 y os traigo otro conjuntazo. Hoy vamos a hacer un samurai blanco. Va a estar guapísimo. Y si queréis que os traiga la serie de samuráis rojos, el azul y el negro, simplemente nos lo dejáis en los comentarios. Y próximamente traeremos los próximos conjuntazos de samuráis que están flipantes. Son súper fáciles de hacer pero quedan guapísos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a entrar en ropa elegante y vamos a seleccionar la parte de arriba, esta japonesa, la que vosotros queráis. Como habéis visto hay cuatro, la azul, la roja, la negra y la blanca. Y en esta ocasión vamos a utilizar la blanca. A continuación, una vez que tengamos la parte de arriba puesta, vamos a entrar en pantalones de cuero y aquí tenéis dos opciones, ¿vale? Dos opciones del pantalón largo blanco. Está el holgado y el estrecho, así que os ponéis vosotros el que más os guste. A continuación, una vez que tengamos ya puestos, lo que sería el pantalón, nos vamos a dirigir a zapatos. Como sabéis, los que amáis GTA y seguís a canales grandes de GTA, han metido un nuevo vehículo en GTA V Online, un vehículo con armas. Así que mañana posiblemente tendráis el pedazo de potatuning, aparte de otro vídeo, voy a intentar subir dos vídeos para agradecer el apoyo que está teniendo el canal. Una vez que tengamos puestos los zapatos blancos, nos vamos a dirigir a máscara y vamos a entrar en culturales. Aquí vamos a seleccionar alguna de las blancas, ¿vale? Yo para este conjunto voy a seleccionar esta de aquí, que está alucinante, blanca, roja y negra. Está guapísima la máscara, así que en esta ocasión vamos a ponernos esta de aquí. Una vez que tengamos comprada la máscara, vamos a entrar justamente al lado que están los sombreros y vamos a comprar el que sería el gorro caído de lana blanco y lo vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar esta pedazo de indumentaria con la máscara. Una vez que tengamos la máscara ya guardada con esta ropa, vamos a hacer el glitch para dejar bugeado lo que sería el gorro blanco que hemos comprado con la máscara. Simplemente, como ya sabéis, tenéis que guardar la indumentaria con la máscara, luego os ponéis el sombrero que queráis dejarle bugeado y os vais a un vehículo. Y ahora, como siempre, os explico y es súper fácil, abrimos el menú de interacción, buscamos la indumentaria que queramos dejar bugeada y encima de paracaídas pulsamos triángulo. Justamente cuando entremos antes de cerrar la puerta ahora, pulsamos X y se nos pondrá la máscara. Pulsamos triángulo, perdón, encima de paracaídas y volveremos a salir del vehículo, nos salimos del menú y ¡wala! Aquí tendremos ya lo que sería bugeada la máscara con el sombrero. Es súper fácil, prácticamente siempre sale y si no sale lo probáis otra vez que seguro que os va a salir al final. Pues una vez que tengamos ya el truco realizado, simplemente vamos a guardar la indumentaria y ya tendríamos el primer conjuntazo de Samurai, en esta ocasión el blanco. Ya sabéis, si queréis el rojo, el negro y el azul, simplemente me lo dejáis en los comentarios y próximamente os traeré los vídeos. Deciros a los de Antigua Generación que no os preocupéis, que ya sabéis que aquí tenéis vuestro hueco y próximamente va a haber más conjuntazos para vosotros de Antigua Generación. Pues ahora sí, vamos con los saluditos que os lo merecéis. Comenzamos con Pablo Levitt, Florero Gameplay, Taruko HD, Jesús Game, Gamerson Youtube, Rafael Rodríguez, Flow Benillo, Alexis Godoy y Brendan Hoth Crack. Y ya sabéis, suscribíos si aún no lo estáis, compartid con vuestros amigos que es súper, súper importante dejar vuestro pedazo de pota like y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! I want to kill everybody in the world Kill